Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Nuestro usuario es arrobalider-tv. También está abierta la línea telefónica 867-711-2222. Como parte de las acciones para mitigar los efectos de la sequía y la falta de agua en los municipios del altiplano tamaulipeco, así como del centro y sur de la entidad, el gobierno de Tamaulipas intensificó el programa de suministro a través de pipas o camiones cisterna a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en 18 municipios con mayores problemas de escasez. Jaime Felipe Cano Pérez, director general de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, informó que el organismo mantiene un envío constante de agua a 99 localidades de los 18 municipios con mayores problemas de escasez, esto con la finalidad de beneficiar a más de 23 mil habitantes. Ante la confusión que ha causado el tema del periodo de intercampanas que se inicia el 16 de febrero y culmina el próximo 29 de marzo, el consejero Marco Banos, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que los precandidatos presidenciales y para otros cargos no pueden difundir su plataforma electoral con propuestas, tampoco pueden participar en debates, pero sí pueden dar entrevistas para hablar de los problemas nacionales. También agregó que no pueden aparecer en spots de radio y televisión en los tiempos de Estado y mucho menos contratar espacios en los medios electrónicos, tampoco pueden participar en debates, pero sí en entrevistas individuales. Sus eventos con la militancia deberán ser cerrados, no invitar a medios de comunicación y mucho menos al público en general. El gobierno mexicano tendrá que responder mañana martes ante la ONU sobre la violación sistemática de los derechos de los indígenas, a pesar de su reconocimiento legal, así como porque no se respetan los derechos de los trabajadores emigrantes que cruzan su territorio. Estas dos cuestiones se entrarán en el examen periódico que el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas hará del Estado mexicano durante dos sesiones que tendrán lugar el martes y el miércoles en Ginebra. Gracias a todos nuestros televidentes que participaron en la rifa organizada por Líder TV y la florería ubicada en Obregón 2829. En mis manos tengo el vale con el que van a poder recoger su arreglo floral el día de mañana, así que estén muy atentos del siguiente corte informativo donde haremos la rifa en vivo y conoceremos al ganador de esta rifa del Día del Amor y la Amistad. Estas han sido las noticias más oportunas que se han generado hasta el momento de hoy, lunes 13 de febrero. Mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero en unas horas con muchísima más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Líder TV 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 Líder TV